Bueno muchachas pues seguimos aquí verdad haciendo pues visitas hoy, hoy es día de visitas, andamos pues aquí con doña Patti ya que pues estamos cerca de la casa de doña Nicolasa pues venimos a verla verdad y también a traerle una sorpresa verdad mucha, así que acompáñenos a ver cómo estamos. Pero tenemos un integrante en el canal ahí. Sí ustedes hoy hay un nuevo integrante y como ustedes José. Hola José, soy tanto que quería venir a grabar con nosotros. Vamos pues José. ¿Qué te pasó? ¿Te boteaste? Vamos pues. Buenas tardes. ¿Y a casa de doña José? Hola José. Buenas tardes. Mira doña Patti aquí. Hola doña Patti. Hola doña Patti. Ay nene te vas a sacar ahí. Vamos pues José. Vamos con su mamá. Ver con su mamá. Vale. Pase ahí y voy a ir a dejar a José. Vamos pues. Vamos. Ya lo quiso. Oña Patti quiere cambiar. Y cambiamos de espacio señor. Gracias a Dios que ya se cerró la casita. Ah lo que le daban las láminas. Ajá. Sí. Y su ropa ya lo dejó. Ahí lo dejó para que no alcanzaba para. Ah. Sí señor. Ahí la dejamos. Es que ya estaba bien. Estaba muy estrecho. No alcanza ya. Es porque no se moja su ropa acá. Bien se moja por el fruto costal y un pedazo de nylon ahí para que no se moja la ropa. Porque está estrecho ahí adentro. Mola de camota. Sí pues aquí dejó todas sus cosas. Sí. Pues ahí adentro que no va como. Ah bien. Salió bonita la casita. Muy bonita. Con la gran bendición de Dios que Dios le tocaba la mente a las personas. Dios gracias a Dios porque. Ahora aunque llueve de día y de noche ya no. Ya no entra mucho. Ya no. Sí. Ya no. Está bonito oña Patti. Ajá mire. Salió bonito. Ah. Y el nene. Ah. Él ahorita anda estudiando hasta las 12 salen de la escuela. Hasta las 12 salen. Sí. Pero estaba muy bonito. Y aquí que pasó. Eh. Mire ya. ¿Qué pasó doña Patti? Ya se arregló la casita. Yo buscando la casa de afuera. Sí mire. Ya puso su lámina doña Patti. Sí. Gracias a Dios mire. Apuchica. Para ayudar a las personas que me ayudaron. Les doy gracias a ellos que me ayudaron con mi lámina. Sí. Ahora que llueve, señor, ya no me mojo. Ya no le da tanto miedo, ¿verdad? Ya no me duermo ahora. Aquí está con una cámara, ¿no? Ah, sí. Porque no hay, no hay como madera. Le pusimos eso ahí para que no entran. Sí. Nadie. ¿Para él los hizo de palos, verdad, doña Patti? Sí. Con él. Ahí había un palo ahí. ¿Por qué no parás? Pagué para botarlo. Ah. Ahí tenía un palo y los mandé a botarlo por si no hay con qué. No tengo parcela. Nada más que aquí tenía un palo. Me mandé a botar. Me salieron unos zocones. Y ahí hay unos que son macizos todavía. Me dijeron. De los que tenía allá del otro lado. Ajá. Eso mismo. Ya. Buenas. ¿Ustedes qué? Ellas son gemenas. Ellas eran lo que yo les había comentado. Que uno de ellas estaba trabajando allá en Guate y... Se dejó venir. Ajá. Se dejó venir. Está trabajando en casa. ¿Y quién de las dos son las que siempre hemos visto? A ella. Ella. A ella. Ella fue la que nos comentó. Ajá. Ella fue la que nos comentó. Ella fue la que nos comentó a usted. Que ella no estaba aquí. Mire pues. Ajá. Como son gemelas pues se parecen igual. Sí pues. Ajá. Yo ya no sé qué aquí. Yo no sé quién es la que hemos estado viendo. Porque... Ella. Ajá. Y mire que gracias a Dios que Dios siempre me ha ayudado. Como dice Dios. Aunque uno sea muy rebelde. Pero Dios le ayuda a uno. Cuando uno le pide. Dios escuche. Y yo normales he tenido así. ¿Normal? Normal. Lo primer niño hasta el último. ¿En el hospital o tú? No. Aquí en casa. Aquí en casa. Ajá. Eso es. Sí. Sí, así es. ¿Y se puede dar un cuarto normal desde el hospital? Sí. 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 Antes, antes no. 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 No iban al hospital así. Ni había operaciones como ahora. No. No. Pero o sea. En el sentido de que yo sabía que los gemelos o trizos y todo eso. Con cesárea pues. Tremendo. Ay Dios. Ay Dios. Con la ayuda de Dios. Muchos dicen. Y miren mi tamañito. Pero mucho se extraña. Ay. No. A veces tenemos el. Muchos dicen. Ah. Que mujerona. Ahí sí que puede tener buen niño. Pero. Y miren. Cuando yo tenía fotos. Cuando yo le estaba dando. Aquí una cabecita de uno. Aquí la cabecita de uno. Y la otra. Me tomaron fotos. Pero como. Mis láminos se fregaron. Se fregaron las fotos. Se perdieron sus fotos. Sí. Se perdieron las fotos. Ahí lo tenía. Aquí se iba a imaginar. Yo pensé que. Mire. Al par. Ellos se paran la par de mí. Yo ya soy chiquita. Ellos son grandes. O sea para abajo. Ya para arriba. Jajajaja. Ellos son para abajo. Ya para arriba. Y cuando camina mis dos. Mis cuatro. Sí. La otra que está allá. La orquesta en Coatepeque. Muchos me dicen. No se miran que son tus hijas. Me dicen. Porque vos sos chiquita. Y ellos son grandes. Mi papá era alto. Ah. Era un poco. Más alto. Un poco que yo. Como la altura de ella. Ajá. Pero demás. Se me murieron. Se me murió. El primer varón. De veinticuatro años. ¿Qué le pasó? Eh. No se que enfermedad. Porque le pegó. Y se murió. Me dijeron que mi cáncer. Se me murió. Se me murió. Se me murió. Pero ahí sí que recuerdan que. El corazón a veces se envenenan contra los papás a veces. Y. Al final. Termina solo un hijo. Dos hijos. Atendiendo a los papás. Ahí sí que. Son cosas de la vida que a veces cuesta. Doña Patio. Sí es cierto. Entonces. En el caso de esto. Como verle a Doña Patio. A la situación que estaba viviendo. Y todo. Yo me quedé desnutrido. Por tanto. Hijo. No hay vitamina. En vez que hay vitamina. No hay. Yo lo tuve solo. Cuando yo estaba embarazada. Mi caldito de hierba mora. De quilete. De cualquier hierba. Yo lo tomaba. Lo tomaba. Y. Cuando tuve mis hijos. Normal. 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 Yo con una. Sí. Y. Le doy gracias a Dios. Que un doctor de aquí. De Montellano. Yo lo lleve a consulta. Mis. Mis dos chiquitos. Y. Gracias a Dios. Que ese doctor muy amable. Se llama. Doctor Walter. Él me ayudó con. Leche. Encaparina. Y. Incluso a mí me dio. Encaparina. Que yo tomaba. Para que. Espeso la leche de ellos. Y. Ellos me ayudaron. Con. Con leche. Lavaca. Pinta. Así. Vieron los bolsones. Así. Así como ustedes me trajeron. Para el cortito. Así miren. Para ellos. Para ellos. Y me traía plata. Porque yo comía plata. Ah bueno. Para que yo. Y. Él me puso. Vitaminas. Así. Y así yo me fui enfermando. Y. En vez que me recuperé. Más bajé. Ay. Sí. Y ahora que yo no puedo comer. Por eso. Tienes que ya no tengo. Y no me dejan comer. No me dejan. No me dejan. No me dejan. Tienes ganas. Tienes ganas. Tienes ganas. No. El sábado. Ah. Tienes ganas. Y se vuelve allí. Sábado. Si sale a mi trabajo. Me vuelve otra vez. Ah. Recibo allá entonces. Y usted como se llama. María Rosario. María Rosario. Y usted. María Magdalena. María Magdalena. María Magdalena. María María. Las Marías. Las Marías. Las Marías. Las Marías de Doña Pati. María Rosario. María Rosario. María Rosario. María Magdalena. María Magdalena. Las dos vírgenes. Son vírgenes. Sí. Y aquí son tres vírgenes. Mi hermana. Platita Tatiana. María Concepción. Y yo no sabía que si ella tenía gemelas. María. Concepción. Ahí uno se llama María Concepción. La que está ahí. María Rosario. María Magdalena. Y María Concepción. Sus tres marías. Doña Pati. Yo no sabía que iba. Iba a tener gemelas. Y como la. La abuela. La abuela de Pina. Mi marido. Ajá. Me dijo. Como ellas son gemelas. Tienes que poner. Un nombre igual. Ajá. Y siempre las viste iguales. Sí. Porque eso. Eso como que es la costumbre. Verdad ustedes. Sí. De que. Cuando tiene. Pero cuando. Tenía así como. Blusitas así. Ay. Mandaba coser ahí. Verdes. Celestes. Así. Con sus falditas. Ajá. De las cosas de ustedes. Sí. De la. De la. De la ropa de ustedes. Sí. De la ropa de ellas. La vida. Ella nos mandaba arreglar. Así crecieron. Ah. Bueno. Mi admiración. Verdad doña. Pati ahí sí que. 12 hijos. Sí. Sí. ¿Y cuántos años tienen los gemelos? Dieciséis ¿no? Sí. Dieciséis ¿verdad? Sí. Son pequeñas. Será que yo llegaré a tener un gemelos. Yo soñaba con mi embarazo. Ya tengo mi varón. Ya estarían dos nenas más. Para que las cuide ahí el tocayo. Ya. Ya yo mi sobrino. Ya más que ya no sé. Que dice mi tía. Mi sobrino. Tía ¿cómo hizo usted para tener gemelos? Empezó a comer plátano así. Cuachis. Las creencias ¿no? Doña Mari. Doña Mari aña Pati. Que no voy a enseñar Margarita porque es diario. Vamos a comer cosas encuachadas. No me dijo él. Mire pues. Yo no le dije. Lo que pasa es que mi suegra tuvo gemelos. Pero se le enviaron. No se lo lograban. Y a Dios gracias. Ahí sí que son mitos sobre verdad. Mi suegra es una señora tranctona gorda. Así como ella ve. Mi suegra. Guapa. Mi suegra. Mi suegra. Mi suegra. Pero. Mi suegra no los pudo tener. Se le murieron. Se le murieron. Es que casi dicen ¿verdad? Que gemelos cuestan que se logren. Se imagina con uno. Con uno. Con dos. Yo cuando me dijeron que era gemela. Por sorpresa. Me fui con el enfermero. No me dijo. Viene la comadrona conmigo. No me decía. Y ya cuando tuve. No te mueves mija. No te mueves. Ya nació ella. Hay otro. Yo pensé que era. ¿Cómo se llama? La placenta. Ajá. Así dije yo. Hay otro. Cuando nació. Ay. Yo que me desmayé. Ay Jesús. Ya no. Y me echaron aire. Y ahí si no se que más. Me dieron chocolate con huevo y jugo. Guaro. No se que. Para que yo volviera. Si fue porque tenía que tenerla ella ¿verdad? Señor. Ya no. Ya no. Cuando. Cuando venía. Y yo me quedaba viendo. Los niños. ¿Qué hice? Dijo Doña Pati. Santo Dios. Que bendición. Si. Ay viera. Los tuve. Los tuve a las cuatro de la mañana. Y como supieron los vecinos. Cuando. Ay María. Doña Chona. Dijo. Venga a dejar esto. Tanate de pañales. Venía. Fajuelas. Lombligueras. Camisita de gorra. De todo. Al rato venía otro. Como que Diosito lindo. Les tocó la mente. Venieron. Trajeron chocolate. Pan. Bendición Doña Pati. Ya a las. A las siete de la mañana. Venía otro. Con una olla de caldo. De todo. Ah la gran. Si. Aquí los tuve. Bien. Aquí los tuve. Aquí los tuve. Aquí los tuve. Aquí los tuve. Pero Dios verás. Es que aquí están. Bienaventuras a las mujeres. Que tienen dos ustedes. Coma plata o no diez. No. No porque eso ya es herencia. Ya es. Cuando celebraban días de la madre. En la escuela. Y ya se iban. Como les digo. Mitas o verdades. No sé verdad. Pero. Solo Dios sabrá el por qué. Le manda uno verdad. Doña Pati. Es una bendición. Dos ayudantes. Dos ayudantes. Jejejeje. Bueno Kenny. Entonces. Qué sorpresa le vino un sueño a Doña Pati. Así es Doña Pati. Ah por cierto. Jorjeto no está verdad. Si. Está en la escuela. Ah. Ya no tardará a salir verdad. A las doce. Dos y media. Ajá. Faltan quince para que. Para esta Jorjeto. Ckea. Te heo. Tres.